Luego del accidente automovilístico del pasado viernes 7 de noviembre, donde fallecieron seis personas y quedaron 14 lesionados, resultando detenido el regidor de obras del Ayuntamiento de Villa de Mitla, Rodolfo Juárez Martínez, el presidente municipal de Villa de Mitla, Gaciel García Ruiz, aclaró que la Administración Municipal no defenderá al inculpado, por lo cual ya se solicitó el cambio de cargo por el suplente Santos Hernández García. Agregó que todo el apoyo se brindará a los familiares afectados, mientras que el vehículo oficial está a disposición de las autoridades y el exregidor de obras está siendo procesado y una vez estable de salud, purgará su condena y reparación de daños. Le pedimos al Congreso del Estado que nos haga el favor de cambiar al regidor, ya tenemos al suplente, bueno el suplente va a asumir Santos Hernández García, es el suplente y lo más importante, él está consciente de que no puede seguir ocupando el cargo, digo va a estar en la cárcel, porque también está consciente del delito que él ocasionó y él está dispuesto a pagar con cárcel y en su momento pues lo que determine el juez como reparación del daño también él está... ¿De qué ha sido el exigidor? Sobre la carretera Oaxaca-Itsmo señaló que es una de las más peligrosas no solo del país sino del mundo, luego de que hay más de 33 muertos al mes y más de un muerto al día, consideró que una solución es instalar un camillón, situación que ya ha sido expuesta en reunión operativa con la Secretaría de Seguridad Pública, por lo que se espera se tomen cartas en el asunto a la brevedad. Incluso en la última reunión operativa de seguridad pública yo lo comentaba, que esta carretera Oaxaca-Mitla es una de las más peligrosas no solo del país, yo creo que del mundo y lo que nosotros consideramos porque lo decía, las estadísticas marcan que son más de 33 muertos al mes en esta carretera Oaxaca-Mitla, es importante que nosotros sin tener el conocimiento técnico, pero consideramos que un camillón es lo que puede salvar muchas vidas, porque los que van en estado de brevedad o alta velocidad se impactan de frente y eso es lo que ha ocasionado muchísimas muertes. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.